Bien, vamos a continuar. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, informó que esa fuerza política investiga la participación de un regidor en el asesinato de varios dirigentes del transporte. Añadió que la Dirección de Asuntos Legales trabaja el caso y si se comprueba la participación de miembros del Ayuntamiento de Pedro Pran, este será sacado de esa organización. Pusimos en manos del Departamento Legal para fines de investigación e informe y evidentemente esperemos que no sea como se está planteando, pero de ser así no queda otra alternativa que asumir con responsabilidad lo que debe ser una actitud, una acción en caso de esta naturaleza. Sobre la compra de la deuda de Petro Caribe, el presidente del PRD dijo que la Comisión Económica analiza esa compra para fijar una posición.